mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar nuevamente aquí en nuestra tienda favorita y vamos a empezar el día de hoy en los zapatuchos a ver qué encontramos ok está un poquito vacío pero de todas maneras se encuentran cosas hermosas como estos como estos todos se me hacen bonito 18 dólares por los uniza este es como que no le sacaron el cartoncito salen en tamaño 7 a 18 pero creo que ya les había dicho empezamos mal aquí están unos calvins en 6 y medio por 33 dólares miren eso qué bonitos también bellos verdad a mí me encantaron y a ver por aquí había mirado otros que se me hicieron bien hermosos ahorita que los encuentres se los enseño clorex de 25 dólares estos están comodísimos miren no sé si alcanzan a mirar como entra mi dedo a la suela están comodísimos si es la suela o esta es la suela bueno esto está comodísimo miren estos se me figuran como los de Vince Camuro salen a 13 dólares pero la marca es esa Circus NY que también están hermosos otras bellezas son estas los tienen en diferentes tamaños son Aldo y son de 23 dólares así bien hermosos encontré otros bonitos son de la marca Ralph Lauren salen a 27 dólares se sienten bien pero bien livianitos nada más que no dicen qué tamaño son qué bellos verdad de la marca Ataluna con 17 dólares miren todos esos brillos qué bonitos y aquí tienen estos que creo que van a ser de esa marca 18 dólares por estos también muy livianitos estos guarachitos que están bien hermosos 17 dólares 17 dólares qué bellos otras bellezas 23 dólares solamente estos son de la marca yes flat también qué bonitos son lo que se está usando ahorita como que están saliendo de moda así ya andamos acá en las bolsas hubo poquito zapato pero lo que hubo estuvo muy bonito miren esta es así fast party de 80 dólares en este color marca MK y aquí tienen otra Michael Kors color bien hermoso también cierra con un botón ahí cierra el centro dos compartimentos a los lados pero parece que esta no trae la correa para hacerse crossbody extiende de ahí esa seca ya la hemos mirado varias veces una coach de 120 que cierra con un botón ahí es un color como azul tirándole a gris en la parte de adentro show grande y luego aquí está esta de la marca Michael Kors 120 una mochila es como material lo que yo les digo que es como alonadito ahí las correas son delgaditas eso sí siento que lastimaría como que no es para ponerle nada muy pero muy pesado un show de 120 de la marca Michael Kors así de grandote bonito con cierre al frente o en la parte de arriba no al frente una Juni & Birch de 130 miren que bella cierran la parte de arriba también esta se las mostré el otro día a ver que más hay acá esta no estaba aquí el otro día está súper barata ya a 24 dólares pero qué marca es dice set qué diferente ¿verdad? tiene cadenita así hasta la parte de arriba voy pasando por los cintos tienen este aquí de la marca seca 13 dólares es así solamente no es reversible y tienen estos tomis que están preciosos 10 dólares por estos igual no son reversibles pero qué bellos me encanta esto me enamoré ok vamos a buscar en bolsitas regulares a ver qué encontramos ok una Alden verde 35 dólares por esta es así bien hermosa y debe de traer su curra para hacerse cross party vamos a colgarla ahí esta ya la miramos la vez pasada que es una Tommy está bien preciosa miren esta el negro 16 dólares por ella esta creo que también ya la miramos el otro día no hay mucha se vació un poquito la tienda con las ofertas que hubo ay esas adidas están hermosas son así son qué tamaño son oigan no me gusta son tamaño 7 no me gusta que ya no les están poniendo el circulito ese que les digo batalla uno más para darse cuenta qué tamaño son aquí está otra 40 dólares por esta cierran la parte de arriba y creo que esta es similar un poquito diferente verdad esta tiene las letritas aquí al frente y cierro con un botón cierra el centro dos compartimentos a los lados una pequeñita en color gris qué bonita 35 por esta es cross party esta ni se las muestro porque ya hemos mirado muchas de las Tommy así me van a regañar por no mostrárselas ¿verdad? pero saben que con ustedes ya estoy como las mamás esas que regañan bien mucho ya ni me hacen ya me acostumbré miren aquí está esta de 16 dólares ya tengo Cayo otra hermosa 30 dólares cierra el centro dos compartimentos a los lados qué otra llegó aquí le tiene que buscar uno miren estas ya han llegado antes 28 dólares de la marca Nine West qué bonita cierra el centro dos compartimentos a los lados miren el anaranjado Nine West así ahí tienen la cross party pequeñita de Nine West en floreadito también que casi siempre llegan así en parecido miren el rosadito cross party 38 dólares aquí tienen esta algo de 30 dólares miren tiene rojo cremita negro de diferentes colores está bien hermosa qué hermosura se están llegando para decoración 40 dólares por este está carita pero está bien hermoso y a ver este sale a 30 así no se nos mueren algo pasó con las plantas 40 dólares por este en estos días he estado regando mucho mis plantas mis amigas pero de repente como que llovió y todas las plantas se secaron bien pero bien raro no sé si algo caería en la lluvia este sale a 40 también porque no nada más mis plantas están así sino también las de los vecinos así que algo algo pienso que cayó mis amigas todas están secas bien raro como que algo las quemó no sé si a alguien más le pasó eso 40 por esta y el arbolote este en cuanto sale donde estás precio voy a tener que levantar espérenme ay aquí estaba entre las hojas sale a 50 dolaritos uy estás carito pero estás bonito miren lo grande que está en la sección de juniors lo que tienen suetercitos en rosadito 14 dólares por este lo tienen en extra pequeño pequeño y mediano parece que por allá en los estantes lo miré en otros tamaños estamos viendo salir los pantaloncitos así súper amplios de la parte de abajo con flores estos salen a 19 dólares ¿a quién le gustan así? miren otros en rosadito pero estos tienen esta carita que dice sigue sonriendo o sonríe ya saben que soy bien mala para traducirles este sale a 11 15 dólares y luego acá tienen estos en rojo que son así 15 dólares por ellos esos tienen gorrito y bolsitas y a ver aquí tienen otros alfimitos estos salen a 16 son pantaloncitos de la marca YMI igual súper amplios de la parte de abajo y estos otros dice feliz y salen a 13 dólares aquí tienen un rack lleno de ropita nueva que acaba de llegar tienen estos por 20 dólares precio original de ellos son de 70 dólares son en un color navy blue creí que eran para hacer ejercicio pero no son pantalones regulares son así es que la tela se siente como si fuera como para hacer ejercicio pero no lo es qué bonitos ¿verdad? me gusta que tienen el nombrecito aquí tienen estos que son biker shorts en 10 dólares la marca SRBX y estos lilita parece que son adidas los tienen extra pequeño y pequeño ni siquiera tienen el precio y a ver estos flotercitos en mediano está bonito me gusta el corte este es de 17 dólares se siente bien suavecito bien cómodo este dice dump him que quiere decir que le demos un patón en el trasero al novio o al esposo son de 11 dólares los mensajes que nos están mandando en los suéteres qué risa tienen un vestidito de 15 dólares creo que estos ya han llegado antes como que se me hacen muy pero muy conocidos Jessica Simpson pantalón en 20 dólares este es así y va a apretar de la parte de abajo o sea como un skinny marca Lee a ver Liz son de 10 dólares que están súper baratos y este va a ser amplio de la parte de abajo sueltecito a ver creo que aquí hay otro que es Jessica Howard es así de la parte de arriba el vestidito va a llegar como abajito de la rodilla y salen a 30 dólares y tienen este con el suétercito incluido sale a 20 dólares tiene cinto y va a ser así este es de señorita está bonito tienen todo aquí afuera como que les está llegando apenas y aquí está este lleno de zapatos nuevos que tienen estos rosaditos son en tamaño 9 y medio son marca Annie Comfort miren que bonitos y salen a 18 dólares y aquí hay otros en 5 y medio que son de 30 dolaritos son de la marca GBG creo que son igual que los rosaditos que les mostré el otro día unos sketchers en color negro 35 dólares son tamaño 5 y medio estos son de la marca Chinese Landry creo en tamaño 8 25 dólares son así y sandalias de la marca GBG en 18 dólares pero creo que así llegan cada rato a ver esas champitas están bonitas estas son Yellow Box la marca 13 dólares por ellas muchas chanclitas así de la marca Yellow Box de 13 dólares me gusta el color y unos Uggs en tamaño 8 por 17 dólares vamos a mirar aquí en la sección de hombres a ver que les ha llegado en camisas tamaño pequeño de la marca Chaps 8 dólares por esta una Ralph Lauren esta parece como pijama algo así sale a 40 dólares 7 por esta y la marca no se le alcanza a ver como que le rayaron ahí Calvin en negro 17 dólares por esta no sé por qué se mira gris pero es negra aquí tienen de la marca Mennhausen en XL sale a 13 dólares y Adidas toda blanca en 20 como que no tienen mucha variedad aún si está medio vacío 20 por esta y está qué bonito el color la marca creo que va a ser Cactus Man 15 dólares Ralph Lauren en L 40 dólares por la camisa esta tiene de todos los colores esta le puede quedar a todo mis amigas y mucha camisita así que no es de marca reconocida bueno esta es Beverly Hills Polo 10 dólares otra mismo precio que es esto en rojo 15 dólares y es de la marca Consequence bueno mis amigas aquí las voy a dejar que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado nos miramos aquí hasta la próxima cuídense que el eterno me las cuide y me las guarde siempre adiós estoy esperando la mañana y están empezando a llegar los chocolatitos para el día del amor y la amistad 5 dólares por este y ya mí este me gusta solamente por el corazón 5 dólares también uy pensé que se iban a caer que son estas galletitas en 4 dólares de Hello Kitty ahí tienen más chocolates vasitos uno de mini en 6 tienen este de gomitas que están un poquito aciditas salen a 12 dólares pero este es un cajón no 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 chocolatitos galletas un poquito de todo estos salen a 3 y luego panellitas que están rellenos de chocolate 3.50 por ellos los tienen así en caramelo y creo que estos son los favoritos de mis chiquillos 3.50 que traen chocolatito estos traen vainilla luego miren el chocolatón para seguirle dando trabajo al dentista 8 dólares por este es que todos tenemos que tener trabajo verdad que rico que rico pero aquí lo voy a dejar porque si no me lo como me lo como me lo como me lo como Gracias.